Bienvenidos a los cocteles de Andrés. Vamos a preparar un daiquiri de fresa. Es un coctel muy sencillo, delicioso, refrescante, para que compartamos en familia. ¿Qué nos lleva? Una onza de limón. Recién exprimido. Una onza de jarabe de fresa. Marca Brizar. Son concentrados deliciosos para nuestros cocteles. Nos lleva dos onzas de ron. Vamos a agregarle a la coctelera hielo. Hielo. Agitamos. Cogemos un vaso bajo. Le ponemos hielo. Servimos nuestro coctel. Es un coctel delicioso, refrescante. La cual podemos compartir en familia, convertirnos en buenos anfitriones. La vamos a decorar con una rodaja de limón. Así queda nuestro daiquiri de fresa. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse ni activar la campanita para que estén al tanto de todos los videos que vamos a publicar de estos deliciosos cocteles de Andrés. Muchas gracias.